Correr 10 kilómetros al día, todos los días, hacer pie en sentadillas, hacer pie en abdominales y hacer pie en flexiones. Me lo estoy planteando seriamente, ¿eh? Esta es la intro currada de Matt. Vamos a empezar, vamos a empezar que me ha llegado un pedazo de paquete de Procís, esta vez más de chill, o sea, un poco más pequeñito. Esta vez no he pedido grandes cosas, pero hay muchas cosas y muy, muy guapas. Que mirad, tremendo paquetón, ¿eh? Mirad, tremendo paquetón, ¿eh? Os quiero enseñar un poquito las cosas que me he pedido este mes para pasarlo. Como ya estos meses me he ido pillando bastantes suplementos y de momento voy bien, todavía tengo creatina, todavía tengo BCAA y un par de cositas más. Esta vez me he pillado cositas de alimentación, porque ya sabéis que a mí las cosas dulces, pues, me he malpensado, malpensándolo todo. A mí me gusta mucho el dulce y de verdad se me hace horrible después de cenar, tío, después del stream, que me quiero relajar un ratito, tal, y ver un vídeo, una serie o algo, un capítulo de anime. Me gusta estar comiendo algo rico, algo dulce. Y de verdad que a mí me mata no poder comer cosas dulces porque tienen muchas calorías o porque tienen mucha grasa o porque tienen mucha azúcar. Y me he pillado de nuevo otra bolsita para hacer magdalenas en una taza. Esto se tarda un minuto en hacerlo y está increíble. Es alto en proteínas. Ya es la tercera o cuarta vez que me compro esto. Esto es gloria bendita, ¿eh? Son gofres de chocolate, altos en proteínas y bajo en grasas. O sea, a ver, que sí, que te comes uno y dices, vale, tiene bastantes calorías. Pero, hermano, están increíbles. De hecho, ahora cuando vayamos a ver Chainsaw Man todos juntos, me voy a comer uno porque están increíbles. Después también me he pillado un par de cookies, nada, tres de chill. Un par de cookies también altas en proteínas y bajo en grasas que están increíbles. Oh, chavales, esto, esto para los desayunos es god. Es mermelada de fresa. He pedido tres botecitos porque están increíbles y me termina siempre. Y esto para desayunar con un cafecito. God. Mata acabándose el stock de Procis. Más o menos, ¿eh? Pues más o menos, ¿eh? Se van a cagar en mí. Algún día se van a cagar en mí porque yo cuando pido estas cosas pido un montón. Pido una vez al mes y pillo para todo el mes. Está increíble. O sea, yo es que no sé si sois conscientes, no sé si alguna vez habéis probado comida alta en proteínas o así de dieta. Pero yo la que he comido hasta que encontré Procis era nefasta. Sabía a culo de mono. Y esto, tío, de verdad que cuando lo descubrí empecé a amar a Procis con locura. Vosotros no sabéis la cantidad de tiempo que llevo sin comer puré de patatas. Porque el puré de patatas este instantáneo que venden en el súper tiene una cantidad de grasa exagerada. Y me he comprado puré de patatas, uno normal, este que es normal, y este que es con sabor a boniato. Está bastante bien, tiene bastante proteína. La verdad, me ha sorprendido. No sé si lo veis, pero uno tiene más que otro. Lo que dice Sakura es cierto. Me dice, hazte lo tú. Hazte el puré de patatas tú. A ver, yo os pongo en situación. Soy una persona que trabaja nueve horas. Es verdad que trabajo desde casa la gran mayor parte del tiempo. Pero trabajo nueve horas. Después de esas nueve horas me voy al gimnasio dos horas. O salgo a patinar también dos horas. Vuelvo a casa, me ducho, prendo stream dos horas o tres o las horas que sean. Y tengo muy poco tiempo para poder cocinar. De hecho, muchas veces simplemente enchufo una bandeja de pollo al horno y lo dejo ahí mientras me vengo a seguir trabajando. De verdad, tengo muy poco tiempo. Y esta clase de cosas me viene muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las salsas que venden en los supers por lo general no es que tengan demasiada grasa o no que es que tenga demasiadas calorías. Pero yo que sigo en definición me he comprado tres botecitos de salsa boloñesa para meterle al arroz, para meterle a los espaguetis o incluso a la carne un poquito. Está muy bueno y apenas tiene calorías. Me han regalado tres bolsitas de patatas. Bueno, de patatas no, de nachos sabor a queso. Son altas en proteínas. Cosa que la verdad sorprende un poco. Patatillas altas en proteínas. Pero están muy buenas. Las he probado un par de veces y están muy buenas. Para cuando me haga los cupcakes estos en el microondas, esto es clave. Son salsas, bueno, en este caso siropes, sirope de frambuesa y sirope de lima de limón. Este no lo he probado nunca y la verdad no lo he pillado para ver qué tal. Tienen buena pinta y están muy, muy buenos. Y después para el arrocito, tío, para el arrocito. Mira que a mí no me gusta el picante, pero la última vez, el mes pasado probé esta salsa curry y está increíble. Tiene un toquecito de picante que me gusta. Y me he pillado dos, me he pillado dos porque la otra vez me pillé dos y no llegó a terminar el mes que ya me había quedado sin. Matt, creo que he descubierto la verdad sobre Profis. Se hace pasar por una tienda de alimentos, pero en realidad es una secta de furros mamados que hacen cosas. Ojo porque los otakus hemos entrado en el terreno de Profis. Hemos entrado en el terreno de los mamados. O sea que, cuidado. Cuidado que puede salir el próximo Goku, el próximo Saitama. Que por cierto, hablando de Saitama, ¿qué os parece si hago el reto de Saitama durante dos semanas? Me lo estoy planteando seriamente, ¿eh? Me estoy planteando seriamente hacerme el reto de Saitama en dos semanas. A ver, podría hacerlo de un mes, pero un mes creo que es demasiado para el poco tiempo en general que tengo. Bueno, a ver, realmente tampoco es tanto. En una hora yo creo que me hago 10 kilómetros. Porque a ver, para el que no sepa en qué consiste el reto de Saitama, son correr 10 kilómetros al día. Todos los días, hacer 100 sentadillas, hacer 100 abdominales y hacer 100 flexiones. Me lo estoy planteando seriamente, ¿eh? Realmente tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. O sea, en dos horas o en una hora y media lo tengo todo hecho. 10 kilómetros en una hora me los hago fácil, easy. Y en media horita yo creo que las otras dos cosas, o sea, las otras tres cosas, fácil también. Hazlo en vivo. Complicado, tío. Complicado. No veo, o sea, me gustaría en verdad, ¿eh? Pero no me veo capaz de hacer un directo corriendo. Próxima meta de subs, me gusta. Próxima meta de subs, reto de Saitama. Pero bueno, y después, para la carne, me he comprado salsa dulce, tío. Sweet chili. Sí. Sweet chili. No sé cómo traducirlo. Vale, y ya para terminar, ya lo último de lo último, tengo aquí tres pedazos de camisetas que os voy a enseñar. Vale, esta, muy básica, muy sencilla. Aquí simplemente pone Exit Yourself, que es el lema, como el lema de Procis. Está muy guapa. Está chill. Negra, básica. A mí no me gustan los diseños así, muy... Con demasiadas cosas, demasiado cargado. Y está bonita. Está bonita, es elástica. Y para entrenar y para los streams, me mola mucho. Esta de Procisarmy, pero por detrás, por detrás, está guapísima. Disciplina, igualdad y libertad. Muy Dragon Ball, en verdad, ¿eh? Muy Dragon Ball, el lema que tiene por detrás. Pero me mola mucho, tío. Me mola mucho. Además, es una camiseta tocha, una camiseta ancha. Y ya la última, que es la que me voy a poner. Otra de Procisarmy, pero por detrás. El lema es... Fulling Gadget, o sea, en Fulling Gadget, ¿cómo se podría traducir? Full concentrado, en lo tuyo, imparable máquina. God, me representa. Esta mierda me representa. Te puedes probar las tres, ¿eh? Que te dejamos. Esta, me la pongo ya. Me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante. Me gusta a mí... Siempre me ha gustado mucho la ropa ancha. Ahora, lo que queda es rellenarla. ¿Veis? Todavía me falta conseguir todo esto de brazo. No, mentira, mentira. Tampoco quiero un brazo tan grande. Pero bueno, muy guay lo de Procis, la verdad. Muchísimas gracias, Procis, por armarme tanto, por obtenerme tanto cariño y enviarme cositas bonitas y ricas. ¡MUírame tanto, por obtenerme tanto! ¡MUírame tanto! ¡Muírame tanto! ¡Muírame tanto! ¡Muírame tanto! Gracias por ver el video